Santiago Farenga Santiago es el presidente de la Peña de San Luis Santiago, estábamos comentando que desde la agrupación Azul y Oro venimos bregando para que se haga un monumento al hincha de Boca que es quizás el activo más importante que tiene Boca un monumento en serio, no un monumento de cartón-piedra escondido dentro de la sede sino el monumento que el hincha de Boca se merece porque eso es la esencia y el espíritu de Boca ¿Qué decís Santiago? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal? Saludos a todos Disculpen que no me pude conectar antes pero estaba con problemas en la conexión y en el enlace de Zoom Sí Gustavo, me parece perfecto lo que vos decís Estoy totalmente de acuerdo Creo que no solamente al hincha Nos pasa con la Peña Nuestra lleva el nombre de mi bisabuelo Juan Antonio Farenga que fue uno de los fundadores del club y creo que faltan más homenajes a mucha gente que hizo un gran esfuerzo y que hace un gran esfuerzo para que Boca sea lo que es y en lo que decís vos del hincha la gran diferencia nuestra con el resto de los clubes del mundo es justamente el hinchada es justamente el boquense me parece que esa es la diferencia no es la infraestructura no son nada más las gestiones sino nosotros lo que componemos el club que somos los hinchas Mirá, acabamos de tener una nota con el consulado en realidad con Casper del consulado de Boca en Holanda y decía exactamente eso ¿Por qué se hizo un holandés hinchadoca? Y porque fue al templo y vio lo que era la bombonera la hinchada cómo alientan y mucho más con la diferencia que él nos contaba respecto de cómo es ver un partido presenciar un partido en Europa pero vos venís de la familia Farenga fundadora Sí, 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 Héctor así es crecí crecí en esa familia escuchando las historias de de cómo fue la fundación del club sintiendo la emoción sobre todo de de mi abuelo de mi tío abuelo ¿no? de los hijos de de Juan Antonio y y de las hijas ¿no? y escuchando las las diferentes las diferentes historias pero sobre todo sintiendo el sentimiento este por el club ¿no? que es un sentimiento que pasa cualquier tipo de política cualquier tipo de gestión ¿no? este creo que eso fue un poco lo lo más me me trascendió a mí y por eso cuando armamos la peña acá en San Luis nosotros usamos nosotros hicimos al revés que la mayoría de las peñas la mayoría de las peñas se engana para crear una peña en el club vos solicitás permiso al club y después creás la la sociedad civil ¿no? en en la IGJ la personalidad jurídica de cada una de de las provincias nosotros hicimos al revés creamos primero la asociación civil que nos pareció lo más importante para tener una regla y cuando la creamos usamos parte del estatuto y los objetivos que tenía originalmente el club en el estatuto inicial cuando esos chicos crearon este Boca Junior esto te lo digo porque un poco la idea nuestra de la peña fue mantener esa filosofía que creo que es un poco también me da la sensación de que es lo que está buscando esta gestión actual cuando hablan un club social me parece que pasa por ahí nosotros hicimos exactamente lo mismo era nuestra idea original si Gustavo disculpa no no estoy escuchando este es el gesto que tenemos nosotros para para preguntarte pero es fundamental lo que estás diciendo que me saliste la palabra porque es difícil pensar en lo que vos estás diciendo en esta época en donde lo más importante es saber cuánto sale un jugador cuánto tenemos en el balance en términos de lo que dicen los medios o sea está por delante el negocio que la pasión futbolística más allá de que los hinchas si lo sienten así pero digo en términos de lo que es el espíritu amateur que no es lo mismo que ser amateur sino el espíritu de ponerle al club lo que pusieron esos miembros fundadores que es lo que vos estás escribiendo así que lo rescato porque si esta gestión quiere rescatar ese espíritu de los pioneros del club y la verdad que no sabíamos del todo que eras familiar de aquellos fundadores y es muy bueno lo que está diciendo mira vos sabés que esto que yo te comentaba lo viví de chico yo me acuerdo de mi abuelo Juan Antonio Farenga tuvo ocho hijos y mi abuelo era el más grande y al ser el más adulto él tuvo que salir a laburar de chico y a romperse y sostener gran parte de la familia porque también era una forma de que Juan Antonio pudiera llevar a cabo este sueño todo se hizo en base a un gran esfuerzo en la familia y nunca nadie pensó en lo económico sino nada más en lo social y una forma de unir la sociedad del barrio a la boca y de pasarla bien que era parte también de ese proyecto de divertirse de de estimular todo lo deportivo y acá lo que hicimos fue lo mismo yo cuando veía que habían agrupaciones que no eran oficiales pero que usaban el nombre de boca para hacer una pyme la verdad me daba mucha bronca sabiendo de que mi familia había puesto plata esfuerzo tiempo para crear este club y ver cuando usan el nombre de boca para para hacer una cuestión de una pyme personal la verdad que me parece que esas son las cosas que tenemos que ir saneando que también es lo que le debemos a los hinchas cuando hablábamos recién ¿no? la gran mayoría son como nosotros ¿sí? no tienen una pyme de boca entonces parece es una cosa Gustavo Gustavo Santiago esto que decimos es en verdad desterrar de boca esto de considerar una una sociedad anónima como algo que lo hacen en otros países y en otros países estará bien pero en la Argentina y vos lo estás escribiendo muy bien el espíritu es de la congregación de lo gregario de de poder participar y sentirse parte de algo más grande ¿no? que el individuo el sujeto y y esto de la actividad deportiva ha dado eso en Argentina casi no solamente los clubes grandes a nivel mundial como Boca sino todos los clubes de barrio que hay en Argentina tienen ese espíritu entonces que tengan algunos que quieran adveniarse del club de de esa pasión de esa historia que vos bien describiste es realmente lamentable ¿no crees así? Sí, sí Gus exactamente pienso pienso lo mismo y nosotros vamos por ese camino desde acá aunque sea nosotros empezamos hace poco con la peña hace un año y medio y pero en el poco camino recorrido que tenemos hemos intentado ser totalmente transparentes y que sea una peña que sea accesible para todos hoy nosotros no tenemos la realidad ninguna cuota societaria sin embargo hacemos todas las actividades normales como el resto de las peñas los viajes son totalmente al costo la peña no le gana ni un peso arriba y eso lo hacemos para que todos puedan viajar que no pueda viajar nada más que está bien económicamente sino que todos puedan viajar y a veces si cobramos un poquito más 200, 300 pesos más que hoy es nada lo usamos para pagarle a alguien que si no no podría viajar lo mismo hacemos incluso con algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad también a veces no las llevamos en el colectivo pero sí en los autos personales y los trasladamos y los llevamos a ver algunos partidos en el interior así que nada me parece que esa tiene que ser la función de las peñas y la ayuda social nosotros tenemos una gran ayuda social y esto yo lo digo como algo personal yo he sido funcionario público de la nación he estado en soy docente universitario he estado muy metido tengo una fundación de salud en muchas cosas y la verdad que lo solidario que mueve boca no lo mueve la nación las provincias los municipios las otras ONG es una cosa impresionante y volvemos siempre a lo mismo que decía Gustavo desde el inicio digamos la esencia son los hinchas y el hincha es el que es solidario es la característica que tienen los boquenses y gracias a eso nosotros podemos ayudar muchísimo a los barrios más humildes que tiene por ejemplo la ciudad de San Luis y lo hacemos de manera periódica y sistemática con varios comedores no solamente con alimentos con ropa juguetes actividades charlas tenemos la idea también de bajar ahora unas bueno ahora San Luis volvió a la fase 1 pero cuando salgamos de la fase 1 la idea es volver a los barrios también con la concientización y el trabajo de actividades que tienen que ver también con la educación con la salud digamos Boca no solamente es deporte sino que también son otras cosas que podemos hacer aprovechando las peñas ¿no? Santiago ¿sabés qué pasa? que cuando decidimos la recuperación del club el eslogan la cuestión fundamental era esta Boca es pueblo Boca hay que integrarlo Boca hay que abrirlo Boca es integración Boca no puede ser para un grupo selecto de personas sino Boca tiene que ser abrirse a la comunidad tiene que ser un elemento dinamizador de la integración de la sociedad así que la verdad que para nosotros es un gusto escucharte hablar y escucharte que ustedes están haciendo esto que es lo que promovimos nosotros ¿no? ya sea Boca es de los socios de los socios activos de los socios adherentes de todo lo que son socios de Boca y también Boca es un cintia con lo cual Boca es de la comunidad y nos parece extraordinario escuchar que desde la desde la peña del San Luis y de las distintas peñas con las cuales hablamos constantemente se ha tomado este espíritu ¿no? pero ahora además de todo esto que coincido por supuesto contanos ídolos de Boca anécdotas en la bombonera algo que cerremos que tenga que ver con bueno con eso del sentimiento mira no sé si un ídolo específico ¿no? y para no personalizarlo tanto en capaz que una anécdota mía ¿no? pero sí recalcar esto que contamos hace un rato cuando hablábamos de los viajes a la bombonera esto de volver a roque se interrumpa roque se interrumpa pero nosotros como estamos en Zoom vemos que Gustavo Santiago Farenga tiene una campera y acá dice Peña Riquelme así que ¿no? esta es sí Peña Juan Antonio Farenga el escuidito perdón leí mal entonces sí sí y atrás que no se ve y atrás que no se ve está el escudo del barrio La Boca no 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 sabés que quería recargar como anécdota que a ver antes por ejemplo la ciudad de San Luis tenías muchas agrupaciones no oficiales ¿no? y la verdad que no podía ir la familia de La Boca y a mí lo que sí me quedó y que es fabuloso no sé poder viajar yo con mi hija a ver a Boca poder ver cómo las familias pueden con nosotros viajar la familia completa la esposa el hijo a ver a Boca y cómo es el respeto y que se interactúa entre todos ¿no? porque lo que iba antes también sigue yendo pero hay un código que se estableció para que todos podamos ir a ver a Boca y esa emoción de ver a los chicos entrar a la cancha ¿no? de ver a la familia completa de poder llevar a un chico a tener una discapacidad y ver la emoción de ese chico creo que eso sobrepasa cualquier otra cosa que te podría contar ¿no? y me gustaría recalcar eso Santiago se nos fue el programa la verdad que fue un gusto tenerte y un gusto escucharte y te agradecemos muchísimo este rato que estuviste con nosotros tenemos que irnos y de eso un abrazo grande y esperamos encontrarte cuando pase todo esto en el Templo Día para abrazarnos personalmente otro abrazo Santiago vale, dale muchas gracias un abrazo grande a los dos Gustavo y a Héctor y a Florencia mil gracias por la entrevista y vamos a volver ah, un abrazo